Con mucho sentimiento, la señora Sandrelli Quintero relata lo sucedido el pasado sábado cuando por error había dejado una veladora en el interior de su habitación en la parte alta de su casa, lo que generó fuego. Como seres humanos cometemos errores y quedó una vela prendida y eso fue el origen pues del incendio de la parte de arriba. Más que todo en mi cuarto se me quemaron todas mis cositas, ropa, cama, televisor, ventiladores, todo lo que había en el cuarto. Y luego el fuego pues se propagó a los demás cuartos. Yo no estaba, yo me había ido a llevar a mi papá a la casa de mis abuelos y luego iba para la casa donde mi mamá. Yo estaba en la casa donde mi mamá cuando me avisaron los vecinos, a Dios gracias, pues siempre. He contado con buenos vecinos, ellos siempre han estado pendientes de la cuadra, de las casas y ellos en todo momento siempre están pues alertando y avisando. Y me ayudaron, fueron ellos los vecinos los que llamaron los bomberos. Mi hijo estaba trabajando y él alcanzó a llegar, abrió la puerta, los bomberos entraron y pues ya ellos hicieron su trabajo. Triste por ver lo sucedido con su vivienda, pero con ganas de salir adelante, por eso ella y su familia han emprendido la promoción de una rifa para recolectar los recursos necesarios. Por ahora estamos haciendo una rifa de 500 mil pesos, mis hijos me están colaborando con eso. Tengo una cuenta en Crediservir en la cual pues los buenos corazones del pueblo porque mi pueblo siempre ha sido muy dado a ayudar. Entonces yo les pido que me ayuden, que lo que les nazca de corazón me lo consignen a la cuenta para yo pues poder comprar materiales y pagarle a los maestros que me están ayudando también. Quienes deseen ayudarle pueden comunicarse al número 316-638-9378 o realizar sus aportes a su cuenta de Crediservir 24-038-65. Gastrosur IPS, consulta externa y métodos diagnósticos especializados, gastroenterología, cirugía general y la parascópica, colonoscopia y gastroscopia digestiva, manejo integral de la bacteria helicobacter pylori y enfermedades asociadas, ecografías, tomografías y resonancia magnética, laboratorio clínico general y especializado, salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Carrera 13, número 675, Aguachica Cesar, teléfono 307-98-6084, afílate a nuestro carnet y obtén descuentos especiales en todos los servicios. Gastrosur IPS Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.